del inicio de actividades de intervención inmediata del programa Murao y Perú en el distrito de Lúriga, Chochocica. Los desastres climáticos causaron zozobra y pérdidas materiales. Estamos en esta quebrada, una de las 21 que tiene el distrito, y tenemos ya un contingente de beneficiarios del programa de empleos temporales dispuestos a iniciar sus labores. Junto con el gobierno local, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene esta predisposición de hacer que este programa no solamente inicie, funcione, sino que nos permita también implementarse y ampliarse. Esto quiere decir que Dios mediante, en algunos meses, ya tendremos concretado nuevos espacios de colaboración, no solo con este distrito, sino también con otras zonas que han sido afectadas por los desastres climáticos. Es voluntad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y de este ministro esa ampliación, pero para eso necesitamos la colaboración de todos, tanto de los vecinos, de los beneficiarios, como también de las autoridades locales que gentilmente nos están recibiendo hoy aquí en Chochica. Ministro, ¿cuántas personas tienen que estar con este trabajo temporal? De momento tenemos 40, sin embargo, es necesario ampliar de que tenemos un segundo programa y estamos ya preparándonos para la ampliación con el Uruguay Emergencias, que ampliará esta cobertura y esperamos las fichas que nos está preparando ya el señor alcalde para evaluarlas y oportunamente tener la oportunidad de dar más actividad de empleo temporal a más ciudadanos de este lindo distrito. No a nivel nacional, pero dentro de todo estamos priorizando las zonas que han sido afectadas por esos desastres. Aquí se han activado 21 quebradas. Estas son dos quebradas que tienen este proyecto justamente con Uruguay Perú. Hoy empezamos aquí en Santo Domingo. Como bien ustedes saben, apenas se activó la quebrada, hubieron huaicos y Santo Domingo fue una de las más afectadas. Estuvieron aquí varios ministros, vino también el premier, y hubo un compromiso de trabajo y desde ya me da mucho gusto, señor ministro, que usted en plena emergencia, sin necesidad de intermediarios, trabajar directamente con sus ejecutivos. Sacamos adelante las fichas, respondimos inmediatamente y a los dos días aprobaron el presupuesto para este gran proyecto. Dos programas Lurawi aquí, tanto en La Ronda como aquí en Santo Domingo. Y desde ya, pues, señor ministro, agradecido. Y vamos a seguir con las fichas, porque en realidad, como ya ha dicho el ministro, Lurawi Emergencias justamente va a permitir trabajar en las zonas de emergencia, en las zonas críticas, en las quebradas donde se han activado justamente por este fenómeno del YACU. Y ya viene ahora el fenómeno del Niño y tenemos que estar preparados justamente en la decomatación de todas las quebradas, la limpieza y el ordenamiento justamente de las zonas altas de aquí del oriente Chosica, porque Chosica es realmente bastante complicada la geografía. Por esa razón, Chosica, Carapongo y también la zona de Río Huaycoloro, donde somos afectados, ¿no? Todo es Luriancho, Chosica. Por favor, que no se olviden de Santo Domingo, porque esta es zona Huayco y cuando pasa Huayco nosotros quedamos atracados. Quisiéramos un puente, por favor, así, para que nos... Puedes salvarnos nosotros, porque a veces cuando viene Huayco no nos podemos salvar, porque no hay puente, nos quedamos atracados. Esa vez nos hemos quedado atracados, no sabíamos cómo va a pasar a nuestros niños. Y ojalá, si esto nos está escuchando, la presidenta, un puente, por favor, que acá nos apoye un puente para poder pasar, porque nos quedamos... Varios nos hemos quedado atracados y no sabíamos cómo, y más que nada los niños se asustan, ¿no? Y gracias por el trabajo que está saliendo, y ojalá que no se olvide y que venga más trabajo, si quiero. Soy una pobladora de acá de Santo Domingo, y agradezco al gobierno local y al gobierno central por darnos la oportunidad y ser beneficiarios en este trabajo que nos genera, ¿no? Ahora con esta pandemia, con todo esto de los Huaycos, ¿no? Y más bien agradecemos también al alcalde y al ministro de Trabajo y a todo su equipo que están trabajando articuladamente con todos los pobladores. ¡Sí! 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 ¡Sí!